Marta Pombo comparte un bonito momento con su pequeña, la influencer ha disfrutado la mañana de este domingo y después de desayunar con su pequeña Matilda ha compartido por redes sociales un gracioso vídeo de su bebé, unas imágenes donde podemos ver a la pequeña Matilda dentro de un carrito de madera, un momento que la influencer ha querido compartir y que ha alegrado la mañana a todos sus seguidores. La influencer parece estar viviendo una de las etapas más dulces de su vida. Tras la llegada a su vida de su pareja y su pequeña, la creadora de contenido se prepara para celebrar la boda con Luis Tamayoa, que será después de verano y el bautizo de su pequeña.